¿Qué es lo que tienen tus ojos? Que ya no quieren mirarme ¿Qué es lo que tienen tus manos? Ya no me quieren tocar ¿Qué es lo que tienen tus labios? Que ya no quieren besarme ¿Qué es lo que tiene tu amor? ¿Qué es lo que tiene tu voz? Que ya no quieren hablarme Si no me quieres mi amor Mejor ven dime que no Y no me trates así Culpable es mi corazón Que se llenó de ilusión Enamorado quedó ¿Qué es lo que tienen tus ojos? Que ya no quieren mirarme ¿Qué es lo que tiene tu amor? ¿Qué es lo que tiene tu voz? Que ya no quieren hablarme ¿Qué es lo que tienen tus ojos? Que ya no quieren salir ¿Qué es lo que tienen tus ojos? ¿Qué es lo que tiene tu voz? Gracias por ver el video.